Quebrantado Y de nuevo nace Cuanto amaste al mundo Dios Cuanto te quiero agradecer Gloria, Gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, Gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Venciste el mundo pecador Con tu gran amor Gloria, Gloria en lo alto Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar Gloria, Gloria en lo alto Cuanto amaste al mundo Dios Gloria, Gloria en lo alto Gloria, Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, Gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Oh, Gloria, Gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Oh, Gloria, Gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Oh, Gloria, Gloria a ti mi Cristo Tu eres digno Solo tu eres digno Solo tu eres Dios Digno Solo tu eres digno Solo tu eres digno Solo tu eres Dios Solo tu eres Dios Digno Solo tu eres Dios Oh,ери, Digno Solo tu eres Dios Digno, sólo tú eres digno, sólo tú eres digno, sólo tú eres Dios, gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande Gracias por ver el video